El Ministerio envía una nota verbal en la que enfatiza que el país goza de todos los privilegios e inmunidades correspondientes a los estados según el derecho internacional, hechos consumados. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha comunicado a la Embajada de Palestina en Madrid y goza de los privilegios e inmunidades de un estado, han explicado fuentes diplomáticas. Se trata de la primera comunicación a la Embajada del Estado de Palestina tras su reconocimiento por parte del gobierno de España el pasado 28 de mayo. En concreto, el Ministerio ha enviado una nota verbal a la Embajada del Estado de Palestina en Madrid en la que se le informa de que goza de todos los privilegios e inmunidades correspondientes a los estados según el derecho internacional, con especial atención a la convención de bienes sobre relaciones diplomáticas y la convención de bienes sobre relaciones consulares, han detallado las mismas fuentes.